Hola, hoy les traigo un cuento que es mi cuento preferido llamado Niña Bonita de la autora Ana María Machado de la editorial Ecaref pero no se los voy a leer, se los traigo de otra forma Había una vez una niña bonita ella tenía la piel lustrosa y negrita tenía su cabello rizado sus ojos eran como las aceitunas negras brillantes y su madre cuando la peinaba le hacía trencitas con cintas de colores su madre pensaba que la niña bonita era la princesa más bella de aquellas tierras lejanas de África pero al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejito blanco, bien blanquito y este conejito blanco quería tener hijitos negros entonces un día se le ocurrió y fue a la casa de la niña bonita y le preguntó niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? ¡ah! dijo la niña, cuando chica creo que me tiraron un frasco de tinta china encima el conejito corrió a su casa y se tiró litros de tinta china encima se puso bien negrito y cuando salió a la calle cayó un aguacero y se le pasó toda su negrura pero no se dio por vencido nuevamente fue a la casa de la niña bonita y le dijo niña bonita, niña bonita, dame otro secreto tuyo para ser tan negrita ¡ah! seguramente ha de ser que cuando chica tomé mucho café negro entonces el conejito adivinen qué se fue a su casa y tomó y tomó mucho café negro pero no se puso negrito y pasó toda la noche haciendo pipí nuevamente fue a la casa de la niña bonita para preguntarle niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan bonita? ¡ah! ha de ser que cuando pequeña comí mucha uva negra ¡ay! el conejito se fue a su casa y comió y comió canastos de uva negra y no se puso nada negrito y se pasó toda la noche haciendo popó el conejito cuando fue nuevamente donde la niña bonita le dijo niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan bonita? y la niña bonita le dijo ¡ah! no, 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 no apareció su abuela que también era una mulata preciosa y negrita nada, nada de secretos solo son encantos de su madre que también es negrita y de toda la descendencia entonces ahí el conejito entendió que los familiares siempre se parecen a los antepasados y antepasados se puso muy triste y se fue a su casa y cuando salió a la calle tan triste de repente, de repente se le cruzó una linda conejita negrita preciosa ¡ay! y adivinen qué se enamoraron, se casaron y tuvieron muchos, muchos hijos porque cuando los conejos se ponen a tener hijos no paran y tuvieron conejitos café, blanquitos, blancos con café y así de muchos colores y hasta tuvieron una conejita negrita, bien negrita y ahora, cuando la conejita sale a pasear por la playa le dicen, conejita negrita, conejita negrita ¿cuál es tu secreto para ser tan bonita? nada de secretos solo son encantos de una madre negrita que ahora son míos y colorín colorado este cuento regalón se ha terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!